Cicatriz para crear la piedra filosofal De todos los soldados que invadieron Lior Siete mil no regresaron a casa Pero no te preocupes, todos están aquí Y apuesto que no sabías que todas las almas de los ishbalanos Que estaban selladas en el brazo de cicatriz También están dentro de ti, ahora no es grandioso Así que ahora que estás consciente de lo valioso que eres para nosotros